hola que tal amigos del canal JuegaPepito y en este caso nuestro nuevo video vamos a hacer otra mapa otra isla que nos va a dar muchísimo vispe como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción del vídeo para que lo copien nos va a mandar a esta ubicación y ya estando aquí vamos a esperar de 10 a 15 minutos máximo para que se cargue se resulta toda la experiencia afk les recuerdo que si gustan y pueden apoyarme en nuestro canal de youtube lo pueden hacer suscribiéndose dando clic al botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla de esta manera nos apoyan para llegar a los 10.000 suscriptores así que activen también la campanita denle like y compartan y ya estando aquí vamos hacia dónde vamos a ir hacia esa esquina que ven aquí piense con el minimapá vamos a ir a esta esquina y aquí en la esquina vamos a hacer un gesto un emote un baile asegúrense de hacer 1 2 3 para que salga todo y después de ello vamos a acercarnos al eterro que dice blue pit por aquí vamos a acercarnos y aquí está el botón damos clic ahí interactuamos con ese botón nos va a andar esta ubicación 900 segundos vamos a esperar a que pase ese tiempo para que se cargan los botones o las misiones y obtengamos muchísimo xp también les comento que si gustan y pueden apoyarme en la tienda de forma y lo pueden hacer con mi código de creador juegapepillito todo lo que compren todo lo que quieran póngale ahí donde se apoya a un creador pongan un código juegapepillito vamos a esperar a que pase el tiempo y ahorita continuamos y ya que pasó el tiempo vamos a poner aquí el código que es 5 presionan 5 veces aunque hay que presionarlo y luego 4 y 4 veces damos clic y luego otra vez 5 1 2 3 4 y 5 y una vez acá más a la derecha confirmamos y si el código lo pusimos bien nos va a aparecer esto y nos va a empezar a dar la oportunidad de darle clic aquí donde se está afk van a poner la mira como hacia abajo damos clic ahí interactuamos y nos va a empezar a dar xp afk ahora bien vamos a agarrar esta arma el aliento de dragón para dispararle a este que está aquí vean y nos va a empezar a dar mucho xp ya subimos a otro nivel vieron 28 29 36 mil esperamos que a ver a ver si alcanzamos a acercarnos a subir a otro nivel con este solo disparo vean faltan 25 yo creo que si nos va a andar casi dando otro nivel vean faltan 15 faltan 10 y ya subimos a otro nivel solamente con ese botón vieron y 88 mil xp ahora vamos a dispararle al otro vean 67 vean arriba arriba de la parte superior derecha del monitor vean cuánto esquipe no está dando vean 52 como va bajando 116 mil 118 mil 109 mil 20 mil vean cuánto esquipe nos da eso ahora vamos para acá arriba quizá ustedes les de más pongan en la caja de comentarios cuánto xp les está dando yo ya vengo de hacer otros mapas así que a lo mejor a ustedes les va a dar muchísimo más xp que a mí y aquí en esta parte donde está como este extractor de aire vamos a dar clic ahí les recuerdo que sus mapas son 100% legales 100% confiables no hay riesgo de bineo su cuenta está segura pues los desarrolladores los han hecho con las mismas herramientas que proporciona epic games así que quédense tranquilos compas su cuenta está salvo su cuenta está segura no le va a pasar absolutamente nada y vean ahora venimos a esta esquina venimos de allá tomen como referencia donde estamos parados para que lo ubiquen aquí damos clic es otro botón y ahora vamos a entrar aquí también en esta bodega todavía hay otros botones entramos y luego aquí hacia las escaleras aquí arriba de esta caja donde está este oso de peluche ahí está otro botón ahora sí vamos a subir vean 126 mil casi ya ven 126 mil de xp aquí en esta silla en esta mesa de control está otro botón ahora vamos a interactuar con todos estos estos botones son importantes para que se cargue el xp afk turbo cargado por decirlo así y que nos dé muchísimo a la hora de hacer el último botón y que nos manda a otra ubicación vamos y nos va a empezar a dar más xp con cada brinco vean 129, 130, casi 10 mil por brinco faltan 30 mil para otro nivel así que compas hagan este mapa ustedes pueden salirse y volverlo a hacer y subir todos los niveles que quieran hasta que les deje de dar el xp el día de hoy pues recuerden que también ya forma ilimita el xp así que háganlo si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbanse al canal suscríbete totalmente gratis síganme en redes sociales de facebook, twitter, instagram, tiktok y plataforma morada como Juego Pepito nos vemos en un próximo mapa de xp hasta pronto tío 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 t